Ok, hace un año grabé esto Un barco, una vez quiso navegar Su nombre era la tetera del mar Entonces, como a todos les gusta la canción del barco Decidí que la voy a cantar con mi novio Que no canta Descubrimos que Paulino habla muy grave Hola No, tú no Un barco una vez quiso navegar Su nombre era la tetera del mar El viento sopló, sopló Dios, chicos, no dejen de remar Pronto el vallanero vendrá Y a su carita y rum traerá Cuando se sea nuestro cantar Será un buen estar ¡Cantio increíble!